Música Mira, te voy a enseñar mi establo Vale, en mi establo, de acuerdo, los establos de los cazadores caben Son 5 o 10, 10 por 20 pestañas, o sea, 200 mascotas puedes tener De acuerdo, no lo tengo lleno No lo tengo lleno Pero tengo, por ejemplo, esta, que es una bestia de espíritu Todas las bestias de espíritu me encantan Y las tengo todas Vale Tengo también un cangrejito Tengo esta Tengo un hipopótamo Este caballo que mola un montón Estos son mascotas que puedo Este lobo, este lobo es una cadena de misiones Para poder conseguirlo Porque normalmente los NPCK son aberraciones No son bestias También este lobo, está muy chulo Este también, este no lo he hecho todavía Este le tengo que hacer, este es muy sencillo de conseguir Este también es muy sencillo de conseguir Este fue, este fue el primer lobo que tuve Este fue el primer lobo que tuve Y le tengo guardado También tengo guardada la primera mascota que conseguí Este oso Este normalito, no tiene mucho misterio conseguirlo Un escorpión Un cangrejo Vale, que este cangrejo está chulo Tortugas, tengo esta Que está bastante chula Esta que también está bastante chula Arañas, tengo esta de fuego Esta con un poquito más clara Esta con los tonos verdes Con tono amarillo Y con tono morado Tengo este gato Este gato mola porque es de onice Esta, esta fue la primera mascota que yo tuve Esta mascota es un tigre de De Kalindor Que ya los quitaron Los quitaron de la zona Todos los tigres Y los pasaron a otra zona Entonces este Lo curioso es Que ya no se puede conseguir en esa zona Lo puede conseguir en cualquier otra zona Vale, este tigre también Este normalito Este león Que es un león blanco Otro león Este tigre Que es de color negro Luego los canes De dos cabezas Este creo que está Este le tengo puesto un vídeo En el canal Ese sí que tiene vídeo Este Que normalito Este le tengo que hacer el vídeo Y este no sé si le tengo puesto Yo creo que si le tengo Y si no le tengo Le tengo que hacer también Un mono Un gorila Luego dinosaurios Tengo este Este que está muy guay Este que también está guay Estos son de Este le tengo Este le tengo puesto en el canal Y este le tengo Este no Este sí que no le tengo puesto Este en blanco Que también está muy chulo Este normalito Luego lobos Este es jati Este es por una cadera de misiones Que vas haciendo Pues te lo dan en varios colores Y aparte este lobo Tiene mucha historia Estas son todas las bestias de espíritu El grifo El lobo Que este es gara Este es por una cadena de misiones Para poder conseguirlo Una pantera Otra pantera Otra pantera de onice Este Este es gumi Que es un erizo Que también lo hay en rojo Y lo hay en verde El cangrejo Que este no le tengo puesto en el canal El vídeo en el canal Pero le tengo que hacer La Batalos Que este tampoco le tengo el vídeo en el canal Lo tengo que hacer Que este tiene que hacer una cadena de misiones Para poder conseguirlo primero Luego Magia Que es así Le tengo el vídeo en el canal Ankara Que también le tengo el vídeo en el canal Gondria Que también está el vídeo en el canal Gracias Danel Por el follow Por suscribirte Elegon Que no tengo el vídeo en el canal Le tengo que hacer Pero es muy sencillo de conseguir Karoma Que este también Este creo que sí que tengo el vídeo en el canal Scroll Que también le tengo el vídeo en el canal Bulbitre También tengo el vídeo en el canal Zarpar relámpago También tengo el vídeo en el canal Acturis Este ha sido mi Mi compañero de LBO Durante muchos años Gon Que también tengo el vídeo en el canal Arturis también está el vídeo en el canal Y luego ya Tengo esta araña Pisa sangre Un dinosaurio volador Una hiena Otro tigre negro Este es garra sombría Este es un rare también Oh este está genial Oh este está genial Dinosauros tengo unos cuantos Este es un tricerator Este es un boss Este está también bastante chulo Cruz de coronillos Este lobo también es muy fácil de conseguir Estos son fáciles de conseguir Son recolores Tengo esta serpiente también Este es un rare La serpiente de maná Que está la serpiente del norte Y esta Esta es una serpiente normal Vale, este es un rare Otro caballito Otra tortuga Otro oso Vale, este es antiguo Un cerrito Luego tengo un Un no muerto Otro no muerto Vale, ahora te comento Tendrían, mira También esta que es un no muerto Otra serpiente Uno de dos cabezas Un can Otro can Esta onta Este es un rare Otro can Un sapo Este es otro rare Verlos Otra pantera Otro león Ya me quedan pocos Este está también bastante chulo Es un rare Otra araña Piel escama Este está chulo También este es un rare Otro dragón Otra araña Esta araña mola Porque es una araña fantasma Un lobo Un osito Este es normal Vale, otro pájaro De otro recolor Este está bastante chulo Una mosca Otra mosca Un perro de color Y ya me quedan Me quedan todavía Me quedan muchas Hasta las 15 Ya no te voy a enseñar más Porque si no te va a acabar Apurriendo Vamos, tengo un montón Tigres Panteras Salgo a cazar bastante A menudo Nuevamente se han puestas Con expansiones Mira, se ha molado un puñado Este pájaro fantasma Y este Y este perro fantasma Mola un puñado también Estos son de esta expansión Mira, este mola también un montón Ya, estos son los últimos De esta expansión Los que he ido cazando Los tengo aquí Estos son ya de De Bueno, estos son de Shadowland Mira, estos ya son los últimos Estos son de Suño Emeralda ¿Ves? Tengo a este Tengo Este 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 escorpión Estos son los últimos Ya que he cazado Tengo este Estos son Estos tienen que subirse el vídeo De acuerdo Ya está hecho el vídeo Está programado Se tiene que subir Pero todos estos Se van a subir dentro de poco Para este búho Vale, todos estos se van a subir Mira, estos son los últimos Del vídeo De acuerdo El oso El ciervo Y el tigre Estos son los últimos Que he subido Y aquí ¿Cuál tengo? Ah, bueno Y aquí tengo a Musa Que la he cazado Hace nada Que le voy a poner En la colección Es el último he cazado Que también hay vídeo Y nada A tu pregunta ¿Vale? Venga, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!